Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Razor, y hoy estamos un día más con un nuevo episodio, el cuarto, si no me equivoco, de Dead Space 2, y nos metemos en la sala de admisión. Atención, camas de estabilización en funcionamiento. Bueno, la cama de estabilización supongo que será... Joder, qué ruido haces, muchacho. Uy, registro textual. Ah, antes, en el capítulo anterior encontré otro registro textual, que no creo que los vaya a leer, porque, bueno, pues como veis, no dicen cosas tampoco excesivamente importantes, ¿no? Informe de mantenimiento, cama de estabilización, no sé qué me levantas. Lo que sí que haré es, por si a algunos interesa, que para todos los gustos hay, las cogeré, las dejaré abiertas un poquito, es decir, dos, tres segundos con el texto entero, para que si queréis leerlo, pues eso, lo podáis leer perfectamente. Lo paráis y ya está. Gira lenta. Ah, esto es piratear, vale. Esto lo encontraron más veces en el juego. Y tenemos una barrita arriba que se nos va saliendo, y bueno, bueno. Y lo que tenemos que hacer es, eso, girar el joystick hasta que acertamos. Uy, la leche. Mira, para, para, para. Para, para, para. Y para, para. Pero, 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 pero. Bueno, bueno, la primera muerte del capítulo, ya veis que no soy precisamente bueno, la verdad. Otra vez aquí, bueno, sigamos pa'lante, por donde era, por aquí. Ya sabemos lo que nos va a venir, un tío corriendo toda la leche. Abrimos esto, lo pirateamos. Rápido, uno, dos, dos, y, y, tres. Ah, apunte, vale, vale, no había leído eso ya. Vale. Vale, 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 vale. Estás, pero mueres, ¿eh? Vale. Eso, el texto este, no sé qué. Vale, perfecto. Lo que nos han dado ahora, aparte de lo del círculo, que es coger cosas, que es la telequinesis, que le digo. Nos han dado otra cosita, que es con el triángulo. Que bueno, hoy, estabilización, vale. Que como veis, a la hora de la vida, al lado tengo otra cosa, pero indicador, que es lo que podemos parar el tiempo. Temporalmente, ¿no? Valga la redundancia. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues vamos a comprobarlo ahora mismo. Abrimos la puerta y... Me reconoce y no puedo pasar. Pero, si hago esto y hago esto, detengo el tiempo. Perfecto. No sé si esto estaba en la primera parte. Creo que sí, ¿no? ¿Qué es eso? Un tío te ha sido... ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Pero tú eres un bicho? ¡Muere! Ah, estos te escupen una baba, un ácido. O algo así. Que no quita de más... ¿Otro? Mira. Vale. ¿Muerto? No. Ahí está el ácido. Pero te quieres morir. Me cago en la leche. Hala. Pisoteo perdido. Hay bastantes bichos, ¿eh? Ya veréis una variedad increíble de monstruos de estos. Y como se me levante alguno, le voy a meter una leche. 49. Vamos, genial de munición. La primera vez que lo probé, me acuerdo que no sé si... En cuanto llegas un poco más adelante te encuentras, perdón, con muchísimos más monstruos. Y si no has controlado el tema de la munición, complicado, complicado. Pero bueno, ahora os digo, estamos en normal. Otro nodo, qué bien. Uy. En normal... O sea, está bastante bien, la verdad. Ni muy complicado, ni muy difícil. Ascensor, qué raro. Es lo que os he dicho. El ascensor es el tiempo de carga, por así decirlo. Uy. Mucho tarda esto. ¿Tus cojones? Entre pantalla y pantalla, pues es un poco la manera que tienen de... Me cago en la leche, la luz. ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Esa es la caloría. Me cago en... Ya empezamos con estas movidas que luego no puedo dormir. Dios. Pégale un tiro, tío. Pégale un tiro. Me cago en la puta. Devuélvenos a la vida. Digo, mira. Registro textual, ya sabéis. Nos cuenta Presidente Donovan. Bueno. Pasaría tres años, no sé qué. Vale. Nos cuenta un poco historias paralelas. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Han sido los cascos o...? ¿O ha sido el juego? Ah, un globo ha sido. Me cago en la leche. ¡Qué sustos! Por Dios. Me encantan estos... Estos juegos de miedo... De miedo, de verdad, me encantan. Pero bueno. A veces te hacen pasar unos malos ratos. Más energía. Precaución, oxígeno en uso, prohibido fumar. Vale. No fumo, tranquilo. Pues... Si hay un incendio, ¿y qué quieres que le haga, muchacha? Bueno, ya empezamos. Ah, vale. ¡Ay! Vale, 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 vale. Hay muchos sitios así, muchas zonas en las que habrá una cristalera enorme y arriba... Bueno, si la rompemos, la cristalera parecerá un... Una diana, por así decirlo, ¿no? Para dispararle y cerrarla. Veamos, otro punto de guardado. ¿Tú estás muerto? No, está muerto, míralo. Dejamos que nos asuste un poco. De estos hay muchísimos, pero bueno. La manera más fácil de descubrirlo es si te acercas... Bueno, antes de acercarte, de hecho. Le echas la kinética. La telekinesis es esta. Y si lo puedes coger es que está muerto y si no, pues... Pues que está vivo, no. Lo siguiente. Que te está trolleando de mala manera. Tic créditos. Almacén. Vale, antes de guardar vamos al almacén. El almacén, a ver, ¿qué nos deja? Ya ves. Esto es donde podemos comprar cosas. Y vamos a comprar nuestro primer traje por mil. Perfecto. Ya veréis. No es el más guapo de todos, pero... Bueno, por algo se empieza. Nos lo metemos aquí, en esta micro sala. Claustrofobia en estado puro. Y... Música épica. Chan, chan. Ya tenemos traje. Me crujo el cuello. Ah, no. No puedo. Y ahora sí que sí. Perfecto. Lo que habíamos hecho hasta ahora yo creo que era como el típico tutorial, ¿no? Que hay en todos los juegos. Uy, cuántos... Vamos a curarnos un poco antes de vender nada. Si tengo la vida a tope. Pues voy a vender unos pocos botiquines. Tampoco hacen falta de momento. Más adelante ya veremos. Vender. Vender. Vale. Un montón de munición. Perfecto. Y ya está. Los nodos todavía no podemos usarlos, pero bueno. No me acuerdo exactamente cuándo, pero poquito, poquito nos quedará. Capítulo 1. Vale. No sé cuánto llevamos. 10 minutos escasos. Vale. Vamos a seguir un poquito más. Aunque este... La última... O sea, este capítulo que es la última tanda que hago de los cuatro primeros. Uy. El reinventario y los registros. Vale. Igual durará un poco más, me imagino. O no. Ah, te me acuerdo. También las zonas de estas... Sin oxígeno. Ya veis que no sale un contador de oxígeno. Con vacío. Por así decirlo, que ahora parece sencillito, pero que luego... Uy, se complicará más. ¿Y qué es esto? Amigo. Vale. ¿Qué es eso? Munición. No debería haber vendido el botiquín. Dios mío. Munición. Cajita ya. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues porque de esto sí que me acuerdo un poco. Relativamente. Energía de plasma. Vale. ¿Dónde hay más cajitas para coger? Que todas estas tienen munición. O sea, nos interesa cogerlas... Antes de enfrentarnos a nada, la verdad. Oh, botiquín. Qué bien. Vale. Oh, otra. Y... El primer bicho. Ay, ay, mierda. He fallado. Mierda, mierda. Mierda. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Muere, muere. O sea, eso. Párate. Párate. Vale, vale. Tenemos que apuntarle a las zonas amarillas, como veis. A ver. Casi, casi. Lo tenemos que hacer. Aquí munición. Ahí, fuera, 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 fuera. Vale, 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 vale. Bien, pues. Ya estás listo. Vale. Y nos suelta... Uy, la leche. Semiconductor de oro. Esa cosa estaba cabreada. Madrina, salgo del hospital. La estación de monorraíl está atrás de los apartamentos. Espera. Necesito más respuestas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tres años. Tideman te encontró flotando en el espacio cerca de Aegis VII y te trajo para estudiar. ¿Por qué no recuerdo nada? La efigie grabó una señal de reproducción automática en tu cerebro. Cuanto más tiempo estés despierto, más se transmite la señal. Te está matando. Tideman intentó controlarla con supresores de memoria. ¿Has dicho que podías arreglarlo? Solo si llega hasta tiempo. A la estación de monorraíl. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué decía? Eso, que no me gusta interrumpir cuando hablan, ya sabéis. Los semiconductores de oro. Hay de varios tipos. De plata, de oro, puede ser, de rubí. No me acuerdo exactamente, pero valen. O sea, solamente es tiempo para venderlos. No tienen otra utilidad. Y, de hecho... Uy, eso en la caja no se rompe. Te dan un logro, me parece, ¿no? Si no... O sea, si vendías no sé cuántos de oro o no sé cuántos de rubí. Te lo suelen dar algunos bichos grandes, como este que hemos visto. O algunos en salas ocultas. Pero bueno, ya veremos más adelante. Uy, más créditos. ¿Hay más cosas? No. Primer boss, podríamos decir que era ese, ¿no? ¿Qué es esto? Vale. Los objetos estos los podemos coger con la cinética y... Vale. Vamos allá. Más túneles de estos que me encanta. Me encanta meterme en un túnel estrechísimo. A ver. Y es que no se puede ni disparar aquí, ni nada. Pero bueno, sigamos. Capítulo 2. Supongo que aquí habrá para grabar, ¿sí? Registro sonoro. Escuchemos a ver qué dice. Bueno, lo mismo que nos han dicho antes, no nos lo repiten. Por si no nos hemos enterado. Y esto que vemos aquí es el centro de mejoras. Que ahora mismo solamente nos sale esto porque son las cosas que tenemos en el DRI. Es lo de la vida, por así decirlo, en el traje. El cortador de plasma, que es el arma. Y el módulo de estabilidad, que es lo que utilizamos para parar el tiempo. Y los nodos, los vemos ahí abajo a la derecha, son cuatro. Yo no suelo gastar mucho en esto, la verdad. A ver. Resistencia. Bueno, vamos a ponernos uno. Así. Y nodos, daño. Y capacidad. Ya veis que eso. Un nodo nos cuesta cada puntito y luego es seguir hacia adelante. Y al final podemos llegar a especiales, como este. Prende fuego al objetivo, está bastante bien. Sí que es cierto que os recomiendo, si jugáis, perdón. No gastar siempre todos los nodos. Que tengamos, dejar uno como mínimo. Sí, uno. Es que tampoco hace falta más. Porque a veces en mitad del juego no solemos encontrar puertas que necesitan nodos para ser abiertas. Donde dentro de estas suele haber más nodos. O incluso trajes especiales. O no gastar más cosas así. ¿Vale? Entonces, dejad siempre uno. Por si acaso. Almacén. Vamos a vender cositas. Vender. El semiconductor. 3000 créditos que nos da. No sirve para nada más. Podéis venderlos tranquilamente. Y veis que podemos comprar unas cositas nuevas. La munición. El cañón jabalina. Y el cañón lineal. A mí personalmente no me gustan ninguno de estos dos. Más adelante encontraremos otro que me gusta más. Y por eso no voy a gastarme el dinero para luego volver a venderlos. Entonces, ¿había para guardar aquí? ¿O no había para guardar? No. Pues sigamos. Yo pensaba que había para guardar. Y estaba aquí hablando ya como si fuésemos a acabar. Bueno, todo el mundo se va. Como podéis comprobar. Me cago en la leche. A medida que se vayan desbloqueando las nuevas armas nos darán también... Bueno, aparecerá por el mapa las nuevas municiones. Que no todas nos interesarán, ¿no? Pero bueno. Ah, eso. Que no se va a salir. Que es la estabilidad. Ya veis. Para recuperar lo de parar el tiempo. Punto de guardado. Y esto es lo que os he dicho. Una puerta que requiere un nuevo energía para abrir. La abrimos y... ¿Qué nos sale? Pues de todo. Registro textual. Que ya sabéis. Lo dejo aquí. Informe económico. Vale, es tontería. Desempleo. No sé qué. Un inventario, por así decirlo. Vale. No nos interesa. Eh, inventario lleno. Bueno. Inventario lleno. Pues tengo que ir a vender. En fin. ¿Cuánto llevamos de capítulo? Vale. Pues como eso es una tontería, lo de ir a vender. Y voy a guardar aquí enseguida. Iré a vender eso. Cojo las cositas que hay ahí. Y guardaré. Y nada. Seguimos en el próximo capítulo. Así que. De momento lo dejo aquí. Con los hogaritos que se oyen por ahí. Apartamentos. Bueno. Nada. Espero que os haya gustado. Si queréis más, ya sabéis. Lo ponéis en los comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo, chicos. Y sed felices. Un saludo, chicos. Y sed felices.